¿Y sabes quién llegó? ¡Ey! ¡Lo trae más arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos ahora! ¡Vamos a cantar! Hoy estoy aquí, mañana también Pasado mañana, ¿a dónde estaré? Hoy estoy aquí, mañana también Pasado mañana, ¿por dónde estaré? ¿Por dónde estaremos, compadrito? ¡Ahí! Retrato verás, cartita verás Menos mi presencia, ya no lo verás ¡Una vueltecita más! Retrato verás, cartita verás Menos mi presencia, ya no lo hallarás Hoy estoy aquí, mañana también Pasado mañana, ¿a dónde estaríamos, compadrito? ¿Estaremos en el norte? ¿Estaremos en el centro? O estaremos en el sur De nuestra querida patria en Perú Con la agrupación R.A. ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! Sigue el ritmo, sigue el sabor ¡Vamos ahí! Hoy estoy aquí, mañana también Pasado mañana, ¿a dónde estaré? ¡Ay! ¡Sí! Hoy estoy aquí, mañana también Pasado mañana, ¿a dónde estaré? ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Y dice! Retrato verás, cartita verás Menos mi presencia, ya no lo hallarás Retrato verás Retrato verás, cartita verás Menos mi presencia, ya no lo hallarás ¡Ey! 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 ¡ Oiga el sabor, con la agrupación de R.A. Sí, sí, oiga, 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 oiga chiquita, oiga flaquita, oiga mamacita. ¡Hey, hey! Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti, tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti. Tú eres la sinvergüenza, nunca te acuerdas de ti, tú eres la sinvergüenza, nunca te acuerdas de ti. ¡Y otra vez, otra vez! Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti, tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti. Tú eres la sinvergüenza, nunca te acuerdas de ti, tú eres la sinvergüenza, nunca te acuerdas de ti. ¡Ahora! ¡Hey, hey, 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 hey! Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito Que bonito, que bonito, que bonito Y mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Corriendo con sabor Vamos ahí, el rey del alma, Ruzbel Araníbar Cantando y tocando, con muchísimos sentimientos Para mi amiga, Flor Villanueva y Teresita con cariño Arriba, 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 arriba La chela se arriba, ey, ey, la chela se arriba, ey, ey Salud, 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 salud Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Ay que rico, ay que rico Rico mamacita, como el de bus Ay, 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 ay Y la mano se arriba en todo el mundo Y la palma se arriba en todo el mundo Y los brazos se arriba en todo el mundo Con la agrupación R.A.